Debido a las inclemencias del tiempo, Peñarol entrenó en una cancha de Judo el 5 y no en los aromos como estaba previsto. Todo esto en el marco de los últimos días de preparación para el debut en el uruguayo que será antecerro en el Estadio Centenario. Un movimiento que marcó que Naita Nantes, Carlos Valdés y Luis Aguiar trabajaran diferenciados. La otra noticia que se generó en Peñarol es que Andrés Rodales jugará en Liverpool a préstamo por los próximos seis meses. Además, se sigue aguardando por la llegada del argentino Carlos Luque. Para el domingo, no estarán por lesión Jonathan Sandoval, a raíz de una rotura fibrilar y Emilio Makinchen por papelas. También está descartado, pero por suspensión, Nicolás Alvarracín, que arrastra dos juegos del pasado campeonato. ¿Raceros repetís el equipo del fin de semana pasada o tenés alguna duda? El domingo se sabe el cuadro y ustedes, los que vienen acá, ven todos los entrenamientos, o sea que cada uno juzga. ¿Se ponen chapa de candidato? Sí, claro, siempre. No hay ningún misterio. Peñarol es de los equipos que antes de empezar un campeonato es de los candidatos a ganarlo y tenemos que saber jugarlo de esa forma. ¿Más esta vez, digo, por plata invertida y nombres? No, lo que tiene ahora de diferente al campeonato anterior es que yo ya llevo más tiempo de trabajo, conozco a los futbolistas que siguen en el club, ellos nos conocen a nosotros, ya saben nuestra forma de pensar. Eso es lo que cambia, pero bueno, después la obligación es siempre la misma, intentar terminar primero. ¡Gracias!